Muy buenas gente, que tal como sois, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo un video muy interesante, un video que os va a gustar a muchos de vosotros pero no os va a alegrar porque sinceramente a mi la alegría me va a durar días porque sinceramente como bien podéis ver en el titulo buff por sorpresa a esta nueva operadora Steelwave defensora llamada Melusi Si, esta operadora ayer recibió un buff en los TTS, los technical server, los servidores de prueba, vale, que le quitaban el escudo desplegable y le ponían C4, antes de pasar con el video deciros de que podéis estar dejando vuestro me gusta si os gusta el gameplay, eso si, el video en general y una suscripción y activar la campanita para que os notifique de todos los videos que vaya subiendo al canal sobre Steelwave Y demás y sobre todo suscribirse para apoyar al Tito Pablo, ahora si que si, estaréis viendo un video de fondo que por cierto, la primera ronda estaré empezando con Lechon porque la verdad es que fui retrasado y me cogieron primero a Melusi Pero sinceramente no pasa absolutamente nada porque la segunda ronda con Melusi vais a ver en acción el C4 y si, como bien he dicho anteriormente le han puesto C4 y le han quitado el escudo desplegable Sinceramente pienso que es un buff, sinceramente sin saber mucho lo que está pasando a día de hoy con estos personajes, sin ver mucho como suele hacer Ubisoft Los comentarios de la comunidad y demás, opiniones y demás, sinceramente es un cambio que como digo ha sido totalmente por sorpresa Nadie ha dicho que lo hiciera, nadie ha dicho absolutamente nada y Ubisoft como siempre no todo podía salir bien En este caso le han puesto un C4 al operador que literalmente a día de hoy para mi es uno de los mejores defensores del juego sin exagerar Es un defensor el cual ya sabéis que su habilidad puede combinarse con cualquier personaje en defensa Aparte le pones un C4, decidme vosotros que es lo que pasa cuando combinas un personaje que puede hacer combo Tanto con un escudo de Goyo, tanto con un C4, tanto con un Smoke en base a su habilidad Le pones un C4, sinceramente es un cambio que como digo lógicamente no han visto los comentarios de la gente No han visto lo que está pasando en su juego, no han visto la comunidad en sí como suele hacer, no han escuchado Y sinceramente este cambio la verdad es que ha hecho que a día de hoy sin exagerar Me luce y sea el mejor operador de Remusiche a día de hoy Como digo es un operador que en base a su habilidad que ralentiza Puede combinarse con tanto Smoke, tanto Granadas de Impacto, tanto Goyos, etc, etc Prácticamente como he dicho antes con todos los personajes que hay en defensa a día de hoy Pues dejanse si tú juntas a este operador que ya está cheto de por sí Porque aparte no hemos hablado, tiene un armamento que centralmente para mí es de lo mejor del juego Que decir del fusil, del arma principal de Lesion que tiene Que la verdad es que es una maldita locura Más luego la pistola de los canadienses creo que es de Canadá O polacos, no me acuerdo que era Polacos, no me acuerdo de dónde era Ni Back o Frost, creo que eran polacos Polacos o de Canadá No me acuerdo, creo que eran polacos No me mate por los comentarios, sinceramente Pero bueno, lo que os iba diciendo Eh, sinceramente este personaje Aquí lo vais a poder ver ya en ronda Eh, me parece un personaje que Eh, con el cambio este que le han hecho Eh, sin ninguna duda Eh, está pues eso Ahora mismo, eh, en un pedastal ¿No? Está ahora mismo en lo más top Que hay en Red Music Y sinceramente como digo, este cambio Hoy estaremos en directo probándolo Así que estaros atentos al canal porque también aparte Vais a tener más información Así que muy atentos Y hoy probaremos en directo este personaje con C4 Que sinceramente como digo Es un abuso Y decidme en los comentarios más que nada Que pensáis, que opináis en base a este cambio No sé si alguno de vosotros ya lo sabía o demás Pero sinceramente quiero saber lo que pensáis Quiero saber si a un operador Que puede, eh, que a día de hoy solamente Con las tres, eh, ¿cómo se llama la habilidad? Bueno, los tres cacharros que tiene este personaje Le añades un C4 Quiero saber lo que pensáis vosotros Quiero saber si para vosotros es un buen cambio Para vosotros está balanceado a día de hoy este personaje Y si os parece un buen buceo Y también si pensáis que esto se va a quedar así O pensáis que esto lo van a enfear días después Yo sinceramente pienso y opino en que esto Este cambio que han hecho el día 20 ayer El día miércoles Eh, pienso que va a ser un cambio Que literalmente no va a llegar ni al juego normal Quiero decir, es un cambio que van a tener que quitar Eh, antes de que salga el juego Porque sinceramente como digo Es un operador que está muy fuerte Es un operador que es una maldita pasada De hecho pienso que le van a hacer un nerfeo bastante Tocho quitándole, eh, un cacharro que tiene ella Que como ya sabéis muchos tiene tres cacharros Tiene tres, eh, pues eso Cacharros esto de su habilidad que la lentizan Eh, más luego Eh, granadas de impacto que ya me parecía cheto Pues ahora para rematar la jugada Coges y le metes un rico C4 A esto le juntas, lógicamente El tema de la rapidez del personaje El tema del blindaje que tiene más el armamento Y se convierte en una maldita bomba nuclear Vais a ver a continuación lo que hago Vais a ver a continuación Pues bueno, lo fácil que se hace jugar con este personaje Lo he dicho, como ya he dicho en varios vídeos Y además pienso que es un personaje que es para jugarlo en equipo Pienso que la verdad es que si lo juegas en equipo Es donde mejor vas a exprimir a este personaje Y mejor lo vas a combinar Porque como he dicho antes, este personaje Su habilidad Su habilidad Su habilidad Su habilidad La puedes combinar prácticamente Con todos los personajes en defensa Que hay a día de hoy en el juego Y bueno, como podéis ver aquí me deja 4 de vida Y le hago un turn off Como dice Alpha Sniper Le doy un girito, un headshot Bastante bueno a ese capital que venía A por mí ¿No? La verdad es que como digo No sé, me parece un abuso este personaje Ahora en serio, me parece un abuso Tremendo además Pero bueno, sinceramente Lógicamente Ubisoft No podía hacerlo Bien todo La verdad es que Si que tenía que ocurrir algo malo Si que tenía que ocurrir algo Que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a que pase Y lógicamente Pues no han escuchado a la gente No han escuchado a la comunidad Y lógicamente han tocado un operador Que aunque ellos no lo sepan a día de hoy Es un personaje que está rotísimo Es un personaje que está súper cheto Y como digo Tardarán lo más seguro Días incluso Una semana o dos semanas como mucho En cambiar esto A lo mejor lo dejan Pero sinceramente Yo pienso que es un cambio absurdo Yo pienso que es un cambio Que literalmente yo creo que hasta sea Es que no sé Podría decir que se han confundido Se han equivocado Pero es que Lógicamente esto es intencionado Quiero decir Lo han hecho porque lo han querido Pero cuando vea Como la gente se tira encima de ellos Más que nada Por el cambio tan absurdo que han hecho Porque como he dicho antes Si ya el operador me parece cheto Sin granadas de impacto Sin nada Solamente con la habilidad Y el armamento Imaginaos Si ya le añades Las granadas de impacto Y luego Le pones En vez de un escudo desplegable Que está bastante bien Le pones un C4 Quiero decir Es absurdo Es absurdo Literalmente Que es una cabida Podríamos decir Que prácticamente una cabida Con C4 Estos inicios de este personaje Que la verdad Es que Cuando cabida Tenía C4 Era lo mejor Que había en el juego Sinceramente Pero Sinceramente Son cambios Que como digo Lo de cabida Son cambios Que son absurdos Son cambios Que no vienen a cuento Y son cambios Que al operador en si No deberían hacer Y por eso Yo creo que Ubisoft Más que nada Tardará Muy poquito tiempo En solucionar esto Aunque de todas formas Chavales Decidme Como he dicho antes En los comentarios Si pensáis que Se va a quedar así O lo van a cambiar O se va a quedar así Para siempre Como digo Si se queda así Para siempre Es que Es imposible Realmente es imposible Realmente yo creo que Si no lo cambian Al día de hoy Lógicamente Cuando salga En el juego normal Tocará hacerle un nerfeo Porque tocará Hacerle un nerfeo Ya os aviso Y no será un nerfeo Normal Será un nerfeo Bastante Bastante Tocho Un nerfeo Que como digo Va a hacer bastante daño A este personaje Y como bien hemos visto Muchas veces Ubisoft es capaz De que un día El personaje Este lo más pop ¿Vale? Del ratio de epic O que la gente le guste O de demás A ser un operador Menos utilizado Que haya en el juego Literalmente Que lo hemos visto Lo hemos Pues eso Presenciado Bastantes veces Como lo ha hecho Y sinceramente Puede ser un operador Que como digo Si no actualizan A día de hoy Cuando toque actualizarlo Porque la gente Como digo Se los va a comer La verdad es que Va a ser bastante duro Para el personaje Más que nada Porque van a hacer un cambio Que haga que el personaje Se vaya al traste ¿No? Un personaje que como digo Se utilice muchísimo A que no se utilice Nada Lo digo porque Ha pasado Quiero decir Ha pasado Lo hemos presenciado Muchas veces Y sinceramente No me gustaría Que pasase No me gustaría Que pasase eso Y más con estos personajes Sinceramente Pero yo con esto Me despido Espero Que os guste Pues bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Agradecería que me hiciese un fuerte Me gusta Una pedazo de suscripción Y chavales Ahora sé que sí Nos vemos En el siguiente vídeo directo Dejadme en los comentarios Que pensáis Y que opináis Ahora sé que sí Nos vemos En el siguiente vídeo directo Chavales Adiós